Este predio lo hemos denominado por nombre Miradores de Miramar. Estamos aproximadamente 250 familias en este momento haciendo este asentamiento humano. Personas barranqueñas, familias jóvenes que buscan un techo digno donde vivir, un techo donde pasar con sus familias, con sus niños. Hacemos un llamado a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, encabezada por el señor Alfonso Ejás, que por favor nos permita hacer uso del artículo 41, que dice que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna y por lo tanto no estamos en acto de buscar problemas ni de atentar contra nada. Simplemente estamos ocupando este terreno y estamos abiertos a cualquier diálogo, a cualquier consensuación con los entes que haya que hablar.